Fuerza Pública encontró lancha ecuatoriana la madrugada del sábado en Playa Hermosa, Garavito, mientras que los tripulantes fueron detenidos cuando huían hacia Jacó. Autoridades del Ministerio de Seguridad Pública localizaron en Aguas del Pacífico un cargamento de posible cocaína que podría pertenecer a los tres ecuatorianos y el costarricense detenido el sábado en el cantón de Garavito, Punta Arenas. Preliminarmente se calcula unos 400 kilos la cantidad de posible cocaína que hasta el momento ha sido encontrada, por lo que la búsqueda por parte del Servicio Nacional de Guardacostas continúa en aguas cercanas a Cabo Blanco. Los sospechosos fueron aprehendidos el sábado por la Fuerza Pública cuando trataban de huir a bordo de un taxi, el cual se desplazaba en Playa Hermosa hacia Jacó, por lo que luego fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Garavito. Posteriormente el juez penal les impuso tres meses de prisión preventiva a los ecuatorianos, en tanto que el costarricense deberá descontar seis meses de preventiva. Ellos habían dejado abandonada en Playa la Hermosa una lancha rápida ecuatoriana, la cual estaba provista de dos motores fuera de borda de 150 caballos. Al inspeccionar su interior, los oficiales encontraron 16 estañones, en su mayoría vacíos, y el resto con combustible.